Yo quiero estar muy contento y vivir, frente a mi caño y así sonreír. Yo quiero estar muy contento y vivir, frente a mi caño y así sonreír. Se escuchan murmullos, hablan algo tuyo, son cagüines suyo, sigo con mi rap, mi flavor, si del corallo fluyo, instuyo, que tu radio influyo, concluyo, lo tuyo y un chamuyo. ¿Crees que es algo muy tuyo? No lo creo si yo te destruyo, tu jueguito flow que ha como cocha tuyo, su ruido, no lances, te incluyo, son problemas suyos. Sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, slow down, me don't know the flow, si tu y yo, a raperos que embrucen, pura mierda los cabros de blapo le escupen. Se apiñan la suplen, permiso me acusen, no quiero saber punar ni que el chicho a ti lo usen. Siga con lo suyo, no los que no intrusen, y que el humilde rap de chileno, giles de menúce, con cagüines giles, maten el gluten. Si, si me permutes, que tu eres el mejor, hago nadie lo discute, poderes más cerca que la abuela dupe, la abuela dupe. Sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, slow down, me don't know the flow, si tu y yo, sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, slow down, me don't know the flow, si tu y yo. Fluye, destruye, rap de la nota con flavor, se flow, esta letra aquí ya pasa un poco de la no, quien quiere apegarse el show, un pitillo salgo yo, así me pido de mo, pero tu de mi, creo que no puedes, la media ya te come. Tu mierda no sale, flote, jote, tu cerebro en rebote, es el jute, dime desde el séptico, chica de electrocute, un verso perfecto, choma es que cute, tu mierda poseerá por el culo del ambute, no se me le embrute, día a día nací creciendo rap por un rapero que tu ni vente el pute. Sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, slow down, me don't know the flow, si tu y yo. Sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, slow down, me don't know the flow, si tu y yo. Yo quiero estar muy contento y vivir, prender mi caño y así sonreír. Sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, mi flow, si tu y yo. Sigo con mi rap, mi rap, mi flow, mi flow, slow down, me don't know the flow, si tu y yo. Sigo con mi rap, mi flow, mi flow, si tu y yo. Es lo que te traigo, caigo Baby, en tus redes caigo Con ese lindo cuerpo yo me invito Mi verso con playbook, con flow Fluye en montaño Rimas del vecindica llegan a mi grano La salsa al ritmo Que tú me derrape, mi hijita, para usted le atraigo Blanca, negra, morena Trigueña, chilena Llena, dulce, oncena Están pa' la cena, cada día más buena Mi pieza, una lóbulo, si luna llena Las indias norteñas, no son tan extrañas Vacilan su chela, perrean con su caña Dándole colorete, de cerca el filete Sus ricos limones, la terrible estate Espérate, penea la magnate Guacharica, gancho, vaya al rescate Cuenta ni nadarse cuando la escalate Vaya ganador, nunca fue de toro y tal empate Venga le colote, mi lacuna desate Todas las caderas, corazón me late Eres un deleite, como un chocolate ¿Qué tal, qué tal, quiso borrar su calzo? El rapper chileno, bueno así trasero Es un lindo seno, yo me vuelvo loco Bueno, al menos Tengo un cambio y calmo, todo así dejo Pruebo fruta eno, no le pongas freno Está pa' bailar, gozar, pruebo Puro el cochileno, bueno Nada más que dieta de lo bueno, chelo Quiero no saber si no la bailas Quiero curar tu playboy Playboy, es el chileno Playboy, traigo, pura candela al maico Caigo, baby, es tu bebé Caigo, psycho, yo, más va a poquín, psycho Estas llego a guasa, son una amenaza Esa soledad desplaza cuando ellas pasan Cerrado, turbio, cabroquean viendo gotas ¿Qué pasa? Mi chilena guasa Playboy, es el chileno Playboy, traigo, pura candela al maico Caigo, baby, es tu bebé Caigo, psycho, yo, más va a poquín, psycho Playboy, es lo que te traigo Caigo, baby, es tu bebé Caigo, con ese lindo cuerpo Yo me distalgo Quiero no saber si no la bailas Quiero curar tu playboy Playboy, es el chileno Playboy, traigo, pura candela al maico Caigo, baby, es tu bebé Caigo, psycho, yo, más va a poquín, psycho Playboy, es lo que te traigo Caigo, baby, es tu bebé Caigo, con ese lindo cuerpo Tu me distalgo Caigo, baby, es tu bebé ¡Suscríbete al canal! 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 Como de vagina semen, ahora no se enreden Quijopuleto HR, se acerca Pura jerga de yeka, más chilena que la cueca Pa' que sepa, y no meta la cabeza a water Como hace cocodrilo sin saber Que la vida da miles de millones vueltas Pajarones yo los veo que se acercan Solo el pelo echan, molestan Y ahora los chicos que temprano se entran Y acusan, de confianza abusan Con piñotes buscan, solo se asustan Mente tonta usan Estos giles fome de auspicio los expulsan Cuando la hueá sale mal Cuando tratas de animar, pero tratan a vos como animal De mal en mal en este sucio Tiempo actual, crucial pa' neuronal Gancho se hace el rimar, de expresar Pero nunca relacionar Lo visual de lo real, genial A la final de lo rural a lo global Hay una distancia que es mínima Pequeña, infernal, puntual Piensa en lo real, cabrón no en lo real Sin considerar que lo imperial Es como el nevia que anda haciendo anal O con una sucia inflexión vaginal Que gira limón y sal, chero y neuronal Mi rima cruza un muro grande y recinto penal Vaya gancho con ganjampi artesanal Va a ser el ritmo flow, loco poblacional Que hace que no salgo en tu canal, ideal No sería que el titán de Frank Que va a tener bastante plan Venga mucho a todos los giles, loco van Pero las cosas así están Porque al más fuerte me dan Mientras mucho más detestan Porque envidiosos están Solo escuchan un hurán Perán, ¿dónde van? Se preguntan estos niños de sus picos plan Slow down, down, do a shit, my son Detrás que están y versos Dios te dan Pon esta puta rima que no dan pal pan Contamos por la misma tijera Contamos por la misma tijera Envuelto en un proceso inmenso, rimo y pienso juez como no trazo En una sucia audiencia veo puro giles ganso Gente que no sabe quién puebla, cabrón, chico, hombriento Si su traita anda a pie, descanso, es falso Que come pulento, ya que ni come garbanzo A estos viejos echados de monea, yo pótales lanzo No afianzo, rimo no descanso, avanzo Le mando mala piedra, yo como piedre guanso Acerda, gente de derecha, izquierda Son distintas mocas, pero es la misma mierda Pierda, el control yuda de lo que usted siembra Pierda, gendra, es el sucio resultado, solo que usted tendra Ojalá sea hembra, así los cabros le van a rentar la zorra que hacha Y dejársela a tabar en piojo y liendra Entienda, todo en este mundo da vuelta Al igual que el chuto, mi rima, loco, encha Y te pillamos, estúpido, con las patas abiertas Adiestra y siniestra, como vos por fiesta Las puletas puestas puestas, neta, letra, triestra Bacanes, rimas, vienen a dar que pensar a quienes Escuchan la quieren, pagos que por tragos allá afuera te detienen Nunca entretiene el que te hallan en golpen Y encierren, después te liberen pa' que pagues UTM Esa monea, ¿dónde va? Dime quién la tiene El político hechao en oficina creando leyes Pa' cagar al obrero antes que usted se revele Y sea el único que quede Si ni una hueá que comer encima su mantel Otro gracias a sus billetes Traga filete y caros pasteles Con plata montaña mueven, así obtienen Todo lo que les conviene Si hasta el propio alcalde interviene Pa' que estuigos jubilean desde los 39 ¿Quién va a ser ahora que esto frene? Alguien se atreve a hacer que pare Y Pinocho en Gringolandia estaba viola Con sus millones de dólares Si son legales nadie sabe A costa de un Chile viejo Un militar tan viejo Sea el único que engañe y gane O mucha mosca sea la que te rescate Caravana de la muerte Después será la que calla Los que nunca estarán y estuvieron de su parte Otro cuento aparte Pero gente pobre sigue estando en todas partes Culpan a un sistema opresivo responsable De que en esta sociedad se siga pasando hambre Se siga pasando hambre Cortado con la misma tijera Esto gira en la pera Se la pegan entera Malas ustedes dan Como cuando paso bajo de escalera Espera, voz, gira, pelagando cualquiera Que sin era Sistema en esta desigualera Mi letra sincera Cortado con la misma tijera Esto gira en la pera Se la pegan entera Malas ustedes dan Como cuando paso bajo de escalera Espera, voz, gira, pelagando cualquiera Que sin era Sistema en esta desigualera Mi letra sincera Piles de cuenteros, cínicos, jaleros, no funan si quiero Que la gente pure con dinero, su manilla, más loco se hace humilla Conte piola que el jota agujilla, el impuesto se va a mascarilla Loma con la mosca se gampilla, lo que al chico vuelto su mantilla no le alcanza Rutina cansa, avanza, paciencia, contancia es para ganancia Por nante con más fresca lanza, cuando fume bola está la manza Evole más entone, mete en los controles, nace de ilusión en ocasiones Su esquina, poblaciones, zombies por montones Pulenta, compadre, no se embare, vaya pero el río, sudama, caramare Rimo, lugares, movimientos gicos, pero son reales ¿Quién le ve pa' irle de estos males que son? El chavo político, cabrón, a la gente no encontré razón Da y vuelta la cara, subí al primer avión, paseo en la nación Extranjero, pulenta, inversiones, hoteles, restaurantes, pavo, lo importante Y en la plaza, con de los exaltes, falta que pida pega por parlante Señora, ruega, mosca pa' lactarte, pasó más adelante un cantante Cortado por la misma tijera, compadre, si usted viera Como mi sistema está llena de problemas Corrupción que no frena, jóvenes cortándose la pena Vida de amigos que en el camino quedan y que esperan Políticos te enredan, prometen y se llenan Bolsillo de drogas y garrillos, lujosos anillos Dinero en efectivo, entero pillo Los efectivos han conseguido, un decomiso, pero permiso Dejo el primero que llegó, a la escena del delito Su corte con la paz, viola entre hartos kilos Político y yuta, son un gran ejemplo de la corrupción que abunda En un país donde al pobre lo derrumba Por la culpa, de alcaldes, senadores que te juzgan Yuta que te consulta, a las doce del día Y la verdad que hoy en día, también te asaltan policía Niños violan en la alcaldía Este es un país controlado por los ricos Políticos, pacos y milicos Hacen la wea que quieren, en su mercede Con la caña atropella, hombres, niños y mujeres Nadie los detiene Pa' qué decir los pacos que el Estado los mantiene Hasta oficiales narco tienen Cárceles especiales pa' que a estos giles no les peguen Cortado por la misma tijera Estos giles en la pera, se la pegan entera Mala suerte da, es como cuando paso bajo de escalera Espera, un gil pelagado cualquiera Cricinera, sistema en esta desigualera Mil letras sincera Cortado por la misma tijera Estos giles en la pera, se la pegan entera Mala suerte da, es como cuando paso bajo de escalera Espera, un gil pelagado cualquiera Cricinera, sistema en esta desigualera Mil letras sincera Qu Omaha... Quícom va chole no se encuentra la cumbre Primero real, después de su salude Esto no es un enjambre, ¿qué te pasa hoy? ¿Acaso estoy conforme con rimas deformes? Algo de yo del verso enorme que se atorne Pero no la viste y si la viste a donde Si con yo rapeo un prono se no se asombre Vigo que rapeo, de héroe, corre bode Menos pajarrago que borra, borra, rote En el ton del hip hop como el compro torbe No seas weón, usted nunca deshonre A su taita demonia esconde, no le alumbre Que este grueso y desagrae grande que por esta mesa Empresario fleto y me perso abre Mientras bravo el tromba se preocupa que esto siga Loco que esto ande En la culo se atlada con un cabro de la polora se expande Antisistemario del barrio meta, sucia oligarquía fría Donde es desigual, ver y le repartía La vieja cuica chacho y otros giles Peleándose por la alcaldía No la ha vuelto pero sigue muchas cabras Con la guata y teta con el tría El real compadre no anda pensando en pelear Es un tiempo tan difícil o mejor hacer monea Caminando por la calle esperando que la venda Patones odio siembran así que ahora no se ofenda Ojalá me entiendan, se den cuenta No hay de flojo ni para hacer daño Como hace dispera con querella Comerciante y sus baños De algunos restaurantes que te cobran hasta el baño No extraño ver pardones llorando miseria La codicia los domina de manera que los ciega No le importa, manda un beso Lo importante para eso es que suban sus ingresos Se hacen los lesos como queso Buenas personas, pero porque bajo ellos igualmente roban Más asesoras de buenos abogados, ladrones con títulos Se repite el capítulo otro discípulo de círculo vicioso Por eso no hay respeto con empresarios y sus guardias Sistemas falla, repartijas callas Delincuencia a la fuerza es necesaria Pa' que sigan vivas familias, consigan comida Sistemas que privas de que no justos reciban Trabajadores pobres no se explican Por eso con los giles la astucia permitía Apareciendo y le dije que yo más violento Tírate de mi lado, te enfrento, soy muy lento Ahora me casaste en el estilo de violencia Así me cuno yo con Toshiro Valencia Viviendo realidades, lo descubriendo falsedades Rapeando como locos, llenando tus oídos Como de esperma del moco, buscando el maldito ritmo De los chutos no me estirmo, pero con tanto vicio Hundío en un abismo sin fondo Como el artefén y de este mismo yo retorno A los giles asombro, por este vuelvo blanco Terminando los escombros Como pelando un hambre, buscando un alambre Llega la mañana, compadre baja el hambre Y vienen los pelambres de gente cobarde Estos giles chatos después pegan el descarte Vos también compuestas por el tonto Shinovate Sigo componiendo y no me detengo Viendo día a día, como el tiempo pasa lento Llega el fin de semana, salgo de la saca disparao como vara Basile tras basile, siguen mis acciones Pero cuando despierto, termino en poblaciones En esto, viola y escurro y haciendo rap de poblaciones Solo le pongo ganas, como cuando mi teta con esfuerzo tira para Como cuando la escarte se hace loco con la plata que se jala Y el sinvergüenza Se hace de todo y chico un par de chanas Le presta a romper al rico y al pobrero de tu espana Cubriendo pancelao casi todas las semanas De la planta de pueblo saca delante su vida villana Esto es solo Jotis que no le corre justicia ni gana Con todos los pastos discursos evitan el drama Yo trato más dolor y sufrimiento que mi compadre Osana Me preocupa ver esto, por eso que no canto de jarana No le dedico letras a mi cuna cambollana Porque no soy un mino, tampoco busco la juana Soy un hombre feliz con lo único, rimas y marihuana Raperos soy hoy día, raperos seré mañana No hay que me critiquen y digan que mi clase social es mala No hay que la vieja estaba del barrio, siga el clave a la ventana Yo sigo derrapeando con mi brother hispana Una vista en agua y que esta no se para Me escucha un palzón, rima vía toncine Mi vida ni la bulla es un rabo de jacine Escuche, hago luche y estime Porque a la autoridad no le conviene que mime Soy libre, desde sin verdades que entra limpio y opine Ponga que con letra, ágil y exprime Salga de la tele y el cine ¿Qué pasa en realidad? Loco dime Familia sin casa, sin trabajo, taita, se deprime Busca pegas más o rales Se cocen las patas, veo calcetines Sin dinero nadie come, nadie caga, nadie orine Y crece, la miseria, la pacurri y el calime Lo que te cito sea, lo que te oprime Loco de la calle Dice el presidente, va mejorando Chile Dejo sucio de usted, imagínese Que su hijo salga pa' la calle, se acuadrille, se apiñe Que por una chaucha se acrimine, ojalá no se adesine Con la raja llene, moco triste, loco este termine Loco dime, ni ahí estoy, que un sello me apadrine Mi cabeza rosa agarre el nene Que yo rimo en la calle Esto es lo importante Soy rapero, cabrón, en esto es el constante No importa si es de ahora o de antes Valle con su letra elegante Esa de perraje brilla como diamante Esto es lo importante Soy rapero, cabrón, en esto es el constante No importa si es de ahora o de antes Valle con su letra elegante Esa de perraje brilla como diamante Una pista joya, tu grosere se folla Que nunca falte el monto pa' parar la olla Que escuche el mundo entero Lía famia, está primero En calle Montospero, de enero de la tierra al cielo Conexiones, como a través de cordilleras más naciones Eso sigo haciendo escuelas, espacios fronterizos S7 de comiso La corta de cola pa' ese no socio Ahora permiso Así se dan las manos Con giles nunca hermano Que tanto marihuanos Se andan fumando guanos No aparento, no miento Le invento el frento Tu sistema avariento Socio como un experto Arte de la calle Cortatiero a los tombos Crítica social No el caso al caja y rombo A los cajuines No levanten tierra Un pinólogo del rap Son puros hijos de perra En hacer a la escuela Supera la frontera Miles maneras de ver lo que afuera Esto suceda Yo necesito un sello pa' darme a conocer A esto le pongo fe Por eso que esto sale bien Esto es lo importante Ser rapero, cabrón, en esto es el constante No importa si de ahora o de antes Valle con su letra elegante Esa de perraje brilla como diamante Esto es lo importante Ser rapero, abro, en esto es el constante No importa si de ahora o de antes Valle con su letra elegante Esa de perraje brilla como diamante Rappeando un coquimbo Lejos del limbo Con ritmo Con el flavor loco Saibo que yo te traigo O haz uno de arraigo Son unos brazos amargos Son de caminos largos Dicen andan en el arco Dicen yutas de cargo Quieren puro pa' guiarlo Antes quieren puro abrazarlo Raperos el cargo Saben quien es todo el hip hop rap Yo a Puerto Baldo Te sacaron caldo A veces escuchando Gua como negro rlando Dando el corte del norte Aunque no te importe Suerte Baja que mi verso no te atorte Desplante Desplante de antes El mimo del torrante Será mejor que aprenda un tecnicante O plantiche implante Es muy evidente Tesoroca implante Pero como vela raso infante Pacho con la chucal Mira pa'lante peante Es que somos muy tajante Insignificante Pero lo importante Va a ser ignorante Yo no espero que a usted le encante Yo rogo como grandos gigantes Tantos vicios que han encerrado Como en libros en estantes Tantos Gotta is Burada jatady Como en ruedas infante Esto es lo importante Ser rapero, caro енeto ser contante No importa si de ahora es de antes Valle con su letra elegante P差 de perraje brilla como diamante Esto es lo importante Ser rapero, caro neto ser contante No importa si de ahora es de antes Valle con su letra elegante P差 de perraje brilla como diamante Ahora socio, de Rose, 2006, ahora de la cuarta, Kitsche, Monsañero, Chubo de Bueno, Monsaño, 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 Monsaño. Tiempo, cura, moderno que te deprime, viviendo pa' que a un tiro como ni usted se lo imagine, sistema opresivo, vamos los récord, libros guine, ahora dime, tan solo dime, si a los cabros prime el sistema y no dejan que opine, asombrado cuando estoma rime y las potas sean libres, define y escribe, poeta tu verso de lo real que a los cabros margine, notas en mi rima, ahí viene, verdades son miles, logo no me detiene, murmullo de giles, miles giles arlequines, mucho ma' ignorante, mas que chavo, kiko, ñoño y godine, trimestroma con estile, así al ritmo vibre, hip hop a gancho, ahora dime, cuál es la misión, cabro dime, la troma es que ni un weón de libertad nos prive, la troma es que ni un weón tu mente adoctrine, un tímpano sensible, orejes ancho, gente caguinera, increíble, prensa en los diarios, loco ágil a escribe, así reputación de hip hop a decline, domine, troma es la rima, vía loco dime, si fuimos de hip hop como de pudo, pelado martine, atine con los berlines, cabros tíos pa' los cagüines, aguja lo que rime, aguja en un basile, pongan ruedas los patines, giles, aquí hip hop chiles, primero al norte, fuego, gancha, pire, violentos tiempos cabros, loco ahora se aproximen, el nuevo espécimen, devolvele a crimen, no se llama freemen, solo otro cabro chalarreja, deja, cancho, un poco a tu vida, moraleja, deja, vieja, de andar asando el paso, oreja, deja, vieja, de irte en esa terreno y por la cangreja. Deja mi pedazo de moraleja en tu oreja, para que funen como el rey del monólogo, rimas maneja, loco los deja, tienen situaciones complejas, 101% deja y agufonea con peja, quien de la realidad no se aleja, y como no ha tenido queja, no lo deja, de mi rima estudie, no fastidie, coma dreja, no arrugues ceja, que entre caja y caja, claro deja a todos los pajas, coma frevo, correteja, arrima mula y de onda raja, corta raja y chicadeja, a tu nebra corteja, mientras sucio planeta se pudre, yo lleno mi hoja con jerga calleja, orejas quedan perplejas, mi rimón antibotón, anticabrones, anticlones, abejas caen con mis raciones de ocasiones, cumplo todas mis misiones, satisfacciones por montones, reventones de la 9, macro flow en oraciones. Madre, por qué me has traído a este mundo desarmado, aguantando tanta mierda y muchos pacos a mi lado, dime madre, por qué me has traído a esta selva de cemento, donde no encuentro sentimiento, solamente vengo y vengo del resentimiento, ajeno y lejano, me encuentro del maldito sistema, que me da asco, prendo el televisor, la radio, todo es falso, cabro, cabro, levanta la cabeza y da el mejor gancho, porque hay mucha gente que te miran como un guacho, hijo de esclavo, cabro del barrio, no te duermas en la calle, hace algo, con sabor picante y amargo protesto, con cuatro MCs más vengo, acelero tu sistema nervioso, nena, cuando quiero, esto es real vida, hip hop serio, en pleno centro del sistema está el misterio, haciendo rimas, enfrentando al maldito imperio, tengan cuidado, el virus ya está adentro, dos mudas compañía, atrae el veneno. Así que slow down, con los cabros gancho, baby, slow down, de la nueve y diestra, puro flavor underground, partió el primer round, directo de Temuco to your fucking town. Así que slow down, con los cabros gancho, baby, slow down, de la nueve y diestra, puro flavor underground, partió el primer round, directo de Temuco to your fucking town. Por eso quien trae, loco dime quien trae, puro fuego real, que después la saca es Por eso quien trae, loco dime quien trae, más o menos rima de la realidad es trae Por eso quien trae, loco dime quien trae, puro fuego real, que después la saca es Por eso quien trae, loco dime quien trae, más o menos rima de la realidad es trae Porque me han dado por muerto, me han querido ver muerto, soy experto honesto, sigo entero despierto Hip hop al desierto, la bota que es cierto Quiles felices diciendo, que tonto y el obeso Mientras ligueño, va quemando seso Por eso, no fucking question Quien a vos te da la entrada, educación pagana Chao, bolsillo fuchao, perquinao con yeah Droga adicción, cabros locos así se complacentacen Que juega pa'l buche en la mesa nunca escase Nacen, nuevas ideas que a tu mente atormecen Rezo, que ahora entrao el volao, corta lanzando los dao Dicen ni un brillo, dicen ni un aporte Yellow Fortify dando el corte del norte Ahora con de la nueve, giles caen como gota cuando llueve Shiki y el culo mueve, con nepe quedan grave Graben esos dos acae, quien cae loco, dime quien cae Que aquí el temulco, diestra flavor trae loco El tiempo que ha pasado no ha pasado en vano Conocimiento se ha adquirido Como pasar de la vieja escuela por el flow neoyorquino Sin considerarme en estilo de los estilos que yo aniquilo En las noches que estoy al filo Con mi botella de vino Transando con mi destino Recurro al lápiz y al papel He traído el flow dulce como la miel Aunque a veces un poco cruel Con los que a la realidad rap no son fiel Vierto de oscura tinta mi pincel cada vez que doy a conocer Frases que dan placer al parecer Que a uno u otro ser estas podrían enloquecer Puede ser mi táctica de rimomicidad 1, 8, 7 entre las calles psicosis colectiva Producto de mi saliva que toma vida en cada sílaba Peligrosa como el ébola He estado en tu cocina comiendo tu postre de sémola Mi prioridad flow con habilidad Flavo de calidad mi fórmula Con un micrófono en la mano voy por el sendero Callejero más vivencias que colillas En tu cenicero Soy certero y no hay peros en mi rima Compruébalo cuando me veas en la darima O rapeando drogo loco por cada esquina Con mi estilo que aniquila te alucinas Sobredosis de mi doctrina Mi elocuencia y tus pamplinas Así que slow down con los cabros gancho baby slow down De la 9 y 10 atrás puro flavor underground Partió el primer round directo de temuco to your fucking town Así que slow down con los cabros gancho baby slow down De la 9 y 10 atrás puro flavor underground Partió el primer round directo de temuco to your fucking town Por eso quién trae, loco, dime quién trae, puro febo real, quiere bailar, saca, eh Por eso quién trae, loco, dime quién trae, mazo, gazo, rima, de la realidad, está, eh Por eso quién trae, loco, dime quién trae, puro febo real, quiere bailar, saca, eh Por eso quién trae, loco, dime quién trae, mazo, gazo, rima, de la realidad, está, eh ¡Suscríbete al canal! El verso es una paloma que busca donde a mí Esta llave abre sus alas El tiempo va pasando y todo va cambiando El funga de la calle, Rima Villa va mollando Narcos andan llorando que pasta no le vende Si usted anda sabiando a toda la gente Es lo que pasa en calle Vivo el momento, jote no me embacalle Hágase las manos con mi compañero Y todo mi hermano Rima de la pobla antinarco Jote mata a lloro, se te hundió el barco Te quita la hueá como rojo en un barco Rima de verdad, bio realidad Saludo a los cauros en Cana y a la Monserrat Las caballos traficantes como no pasa na' ¿Qué le dais color? Te lleno en la yeca, le aplico el sabor Rappero marginal de corazón Que siempre ha vacilado en población Pura distorsión Y otros raperitos de cartón Escuchan reggaeton, parecen teletón Enfemos to' hueones Vacilan en los pascos los pastones Son enteros joven Nunca han caminado en poblaciones Pulentas realidades Rameo la verdad Camino en campamento Donde a mucha gente le falta el alimento Escuche el pensamiento Cucho cabrón en la yeca que la andan poniendo Capándose pulento La viente delictua represento Son bien vistos Hasta que senadores son adictos Hablando guaponita cuando Chile está en conflicto Pobreza, bruna, droga, loco, insisto Resisto Paco S7, milico, conchetumare Son conquistos Barrio bajo en lo real invicto Cuanto cabrón visto fumando monobrito En poblaciones de sandía sin moneas Pa' comer loco como un kilcho En mi veredicto Oportunidad de pega Aquí no se ha visto Te entusias a robar Pa' vicio, droga, hambre, matar Si en este país de mierda no se puede O sea, ha, compay No se da la mano pero sale Conmigo paria, yo me coloco aquí por timbali Tirando mierda rima de misiles A todos estos giles traficantes Con la ayuda vacile Y deje que me inspire Y que quien no me sigue Pague aún el fango Por el vicio loco ser chango Siete por cinco bonito suena como yarango Miles de estos soldados narcos con rango Sabo de un vil putrefacto mango Soco de bastardo Salgo del fango Tratando, rapeando Ahora plata loco ando haciendo Hasta el narco quiere etoxicarlo Cagarlo, bajarlo Bajo tal es parlo Primo no me tardo Dolor loco parado Ahora loco un poco más cuerdo Sin cuervos ni lerdo En bando Como lógica minando Va a seguir fumando Funcionando estilos Loco ahora yo ando El culo se le hace agua Cuando Turuquique Traza con Rancagua La calle está presente Llego pa' mañana Ponme todo lo de esta agua Estoy hecho pa'l rapper Te pongo a mi show Saca tu paraguas Vio en la calle Gente no despierto La Eli me acompaña En todo momento De la zona centro Loco muy violento En mi población Veo sufrimiento Chaucha en la esquina Un allanamiento Mientras que otros giles Están endureciendo Con una weá Toda perquina No le da la pana pa' viajar Y tienen ese sueño De irse pa' Europa Duro en falopa Escuchando estopa Basile de jarana La música gitana Si oro mi pana De noche en mi pobla Se escuchan las balas Con weón es giles El punga ya no ranza Narcos jaladores Con la mea panza Se juntan con la yuta Su gente de confianza Con un sapeo perquín Te tira la balanza Andan matando gente Esta weá me cansa No se han dado cuenta Que el movimiento avanza De las poblaciones Rancagua, Magina y Lulie Por primera vez El punga de la calle Y yo ma' Eva Pablo Bajo de Estratega Pero de Blapo reales Llegan matando a los giles De la victoria Má' que na' Yo Y 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 Yo rap, coña y quique, mostrándote el sigue con un pepe o un pirque, con caña o sin caña, nunca falta el que te apaña, o el que la noche te empaña, cuando salen con sus rimas y onda a España, yo con un me engaña, menos me extraña, sigo yo en la mía, rapeándote cada día, un rap con sabor a coña, puro como la coca, y adictivo como la pasta, son mis rimas que te aplastan, no descartan, da pensamiento oculto, represento, no miento, firme como miembro, sigo contra el viento, descargando, sentimiento, apoyo al cual no puede estar pulento, esos que el vicio se los come por dentro, de la norte y quique representa, lo aparenta, sector sur la conecta, de la guanta 1 hasta la 11, prima del Ponce, estamos listos entonces, listos entonces. Más tengo la real, güey, agrírica de mi mente, golpes fuertes, a la cabeza, como con un bate, así que ahora atento, estrategia, choma, quien cortase el pase, envase, con mi cótico, timbales, güey, aunque con estas se envuelen, corta los corrales, con paredeles, corta importancia a los hoteles, la mierda RH, todo flego, mal huele, ahora vaya gancho, su mente, bole, porque en esta economía, social de mercado, claro, ya quedao, que el pobre explotao, estos flotos dinerao, son puro jotes culeao, alejao, neuronal, me mantengo un lao, ahora lanzo dao, corta por de 6, ok, vos soy gay, you punket bitches, harapé, político en la llegada, ya no hay ley, desahual, cabrón, vos, joten así, le funay, a curren de play, bitch, maquina montay, a delincuentes, con tus leyes, y la aplastay, realidad que Osama cambió, estos jotazos, one day, yo, ha, one day. Me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, compartir problemas, me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, compartir problemas, me gusta el buen vino. Perdóname, creador, por el error de ser un buen vividor, pero ya es casi un don, rap, se sopro, gaja alcohol, hasta que salga el sol, después un buen perol, con su dado, así que un pongo resaca, su cielo al mañanero, como nuevo, choma, peazo, loco, bolon saca, con música rap, la hierba no es casa, en la casa, la raza, perraje, que pasa, anima a las vietosas, fiestazas, que flow desde escéptica, ahora recién empieza, encaja, en tres risas, la rima, como un ajedrez, las piezas, una cosa clara, y que tú eres la pesa, el famoso y chato, dolor de caeza, de tanta agua, cuando te hay en eso, buen vino, su ron, tu neurona, te estoy, si tan loco, como soy, vivencia, locura, por año, no queda, como Rubén Godoy, del perraje soy, y a tu cosicia voy. Me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, compartir problemas, me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, compartir problemas, me gusta el buen vino. Me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, hablar de problemas, que nunca me falte esa chiquilla buena, que me da alegría y calme mis penas, que nunca me falte la ayuda de Dios, así el demonio se queda sin voz, que nunca me falte el rap chileno, sabor latino, del moreno estreno. Me gusta la ganja, la vida loca, la fuma y pasta, valla y palopa, me gustan las negras, también las blanquitas, esas son tiernas de zorra rosaita, que nunca me falte una zorra o una raja, así pa' no hacerme la terrible paja, que nunca me falte la astucia del carro de Pobla, ese que contento esquina doble, que nunca me falte un mango de pica, pa' meter solo la raja, el gil que la grita, que nunca me falte esa hierba perucha, ese rap chileno, mi paisano escucha. Me gustan los llanos, que hablar de coletines, tantas huaces que yo del norte migre, me gusta Iquique, es tierra de locos, fuma tu hueá, aguanta hasta los cocos, me gusta mi norte, te adoro la tirana, curao, rapeando, cagao, fui un sujarana, que nunca me falte ese vino tinto, no importa si arrasca con sabor distinto, que nunca me falte esa playa que avanza, ahí veo morena de cadera ancha, buen vino, excitante, el instante, mejor te compraste, loco vacilaste. Me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, compartir problemas. Me gusta el buen vino, la vida buena, y con mis amigos, compartir problemas. Me gusta el buen vino, mi paisano, mi paisano, mi paisano, mi paisano, mi paisano. Me gusta el buen vino, mi paisano, 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 mi paisano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mildre, cuando te ve quiere comerte, servirte, unirte, yo a ti de a poco de vestirte, sigamos gozando, no te vaya a irte. Mildre, tu mano se rinde, le va a batirle, cabras que sos fea, no sean envidiosas, no sean como Mildre. Mildre, yo quiero servirte, bien calientita, oye chiquitica, sexy muñequita, no tenga más carácter, ser bien bonita. Mildre, sabrosa niña, parte la piña, la carne va a comer la primera saliña. En esto del amor ardiente es el suelo, no escupa el cielo, sino que al suelo, un domingo siete salgo de vuelo. Yo porque soy capaz de enfrentarme a un duelo, en ti olor a dulzura yo vuelo. Troma es cocinero, prionero primero, de hacer rap romántico como bolero. Troma, chileno, moreno o seno, sigue la bola, es un pequeño sueño, pero bueno, ¿qué sería de nuestra vida sin sueño? Un sueño pequeño, la vieja del barrio le echa un fuego leño, sigo liquiqueño, de las calles el dueño. Cuando veo a tu mamá, yo veo a mi suegro, a Dios le ruego que sea luego, el día que lo nuestro sea más que un sueño. Mildre, déjame decirte, viene el 2005 con champaña brinde, aunque a tu lado no esté chumaé, pon en la radio te compa otra vez. Yo soy el loco, el drogo, el desquicio, yo sería otro si tú fueras mi vicio. Yo soy el lobo, tu caperuncita, el perkin de tu pierno, el hijo de mamita. Que haga las weas, que barra, que la ve la losa, y cuando esté solita, maestro lo la goza. Eres golosa, agarra esta cosa, el callo cojo de tu pierno, entiérralo en la fosa. Entiérralo en la fosa. Entiérralo en la fosa. Patrono en la fosa. Patrono en la fosa. ¡Gracias por ver! 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 Solo cacarean y vienen de bunga, de junga, copean, sapean, pero no les salen esos giles y midan, no salen, cuiquean, aburranse y vean, currimos en la sangre, norteñosos, pocos los quequean, el frío es tu oscura, cultura, hip hop, sonando arte, en la baja clase, en la frase que nace. Deblo por mi sangre, mi estilo, mis raíces, fabricando un verso para que esta caricia deslice, por la pobla chilena y sus pasajes grises. Deblo por mi sangre, mi estilo, mis raíces, fabricando un verso para que esta caricia deslice, por la pobla chilena y sus pasajes grises. Ahora sin limitación suena mi población, una rima de tantas para la misión, la calle se refleja y es la misma canción, con tal de encontrar la mejor solución. Desde la primera, la décima, el quinta, el norte se fuera, no busca la fama, sino que salir del problema, que se te presente en la pobla y su falso vivir del sistema. No vale la pena, tienes que disercer de calle en sus temas, para que en juleado yo te doy la guerra, para que te dejes y te mentir, que fuma, porque te salen buenas, raperos de bravo se unen dejándose fuera. Enseña, antes de copiar la virtud de un rapero que sueña, cambiar esta vida, tirar pa' delante aunque abonde la envidia. Es eso que se llena la boca diciendo mentira, ese que se pega en el cuello con paco y con tira. Ahora está enfermo, con estrapa enfermo, servo, caso flu, no hay combo, no con cuevo, cuevo, este es el chiquito, sanito, con tu carayos tierno, cerdo. Si usted no me da igual, la chica es mierdo, dole la guata al verlo, pone la verdad, olélo, se le gana de mil espacios, termo, caro loco, chuta al verlo, caro chuta al verlo. Debra por mi sangre me tiro mis raíces, fabricando un verso para que te acaricies, delice, por la pobla chilena es un pasaje gris, delice, por la pobla chilena es un pasaje gris. Duruquique, una ciudad turística, no se explique, el tiempo la gente pobre nace al mastique, el pite, debe serle a que el diablo diario lo impite. Incite, cara al fango cabrón te pide, así con frente en alto transite, besos viejos recite, nunca como cuigo chico niño que solo buchanite, sigan su escondite, violentos condominios hay un día sin mastique. No te ocurre, y si ocurre, jamás nunca se repite, es cacique, viste lo que a políticos derrite, acá de number one de las corrupciones ubique, chanchón barado nunca chanque y mastique, municipio ver que no merite, pero como narices quique, grande chata al cuento chata como un pastor Gil predique. Campaña a votar le hiciste, pero cuando un cargo está, cabrón mira como alpeñique, en esto del gi-ho, rock, troma, esa escuela no compite, la chuta se amarique, cargando, golpeando, sin plaga cae en plique, a su navio le promigue. Para que lo real jode nunca se dedique, problemas cotidianos que la gente realmente resolver necesite, no solo de agua y pan, vive el hombre, gire menos de confite, político de cuento no marchique, crea ley y que eres un inmune, así la vida jode nunca se complique. Me entra en blanco cabrón, en hueá de edificios, esto sigue, la que mutifique y el blanco va a traficar, o una gila de prega al cabrón, empresario chato, pulé en todos los trámites, susistir, no vivir, antes puto se limite, disculpa el curco rico, si al mozar no lo invite, no sea un payaso, ve a las medites, el que yo te explique, que esto es real, cuantos chomas no fabrique. Flavio Pobla, así que página y cuica, si mujer palpite, de lente con se grite, un domingo si te llegue y ni a mi me explique, a mi ni una red hueá me explique, soy rapero, con mi verso muero, caro, evaporará que este siempre resucite. No pa' parar de drogas tan girar, mucho norte chile con Bolivia y Perú limite, hasta más Iquique, como chique. Ahora nuevamente presente, Helio Real, chicos de mente, de mente, despierta, acá limpia tu mierda, a que le caiga que se limpia y se vaya a la cresta, porque yo hablo de esta, rima de la calle perfecta. Ahora nuevamente presente, Helio Real, chicos de mente, de mente, despierta, acá limpia tu mierda, a que le caiga que se limpia y se vaya a la cresta. Me escucha, ya me presento, soy uno de los hijos veros del desierto, y con mucho talento represento, a toda la gran masa de la calle, que todo poderoso nos ayude con detalles, y nos pago los galles, a los verdaderos raperos de la vieja escuela. Ya vengo con la nueva esperanza, el tirar para arriba, pa' que los caros de la calle no pidan comida, golpeando de puerta a puerta, pa' que te manden a la cresta, esta maldita vieja cuiga, que solo quieren verte en tu grita, de tu antepasado. Ahora nuevamente presente, Helio Real, chicos de mente, de mente, despierta, acá limpia tu mierda, a que le caiga que se limpia y se vaya a la cresta. Micrófono hip hop, se conecta perfectamente, se puede sacar, tirar, rescatar, cabro de la calle, que Roma fuma y siempre deja la patada. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 pega nadie nos emplea y si la conseguimos no miran como la juega lo que hablo lo que digo como visto mis amigos siempre los hago mirando donde voy buscando donde estoy y como soy averiguando lo que haré el día de hoy pero eso ha terminado porque hemos soportado demasiado el abuso de los adinerados revolución la ocasión para cambiar el calendario del sufrimiento se acerca la avenida del pueblo como una bomba de tiempo el pueblo que despierta y acaba con todo este sufrimiento el pueblo que despierta y acaba con todo este sufrimiento quiero cero de tu rap me foleso quede lejos deje lejos porque siento yo sincero con el mero sin más pero sin más pero quiero ahora solo quiero ser quiero quiero cero de tu puto dinero quiero cero de tu cara dinero quiero quiero no quiero quiero dinero pero no hay gotillas de otros cabros que sean raperos raperos cerqueros y con un dinero es un sentimiento que no compra el dinero es un don del cielo no sienta tu celo no quieras tu ser un ginojonero raperos cerqueros en rima verso frase la letra que salga que fluya que viaje que llegue a este mundo entero quiero cero de tu puto dinero quiero cero de tu carabinero quiero cero de tu carabinero quiero quiero no quiero quiero dinero pero no hay gotillas de otros cabros que sean raperos raperos cerqueros sin con un dinero es un sentimiento que no compra el quiero es un don del cielo no sienta tu celo no quieras tu ser un ginojonero raperos cerqueros raperos cerqueros rima verso frase la letra que salga que fluya que viaje que llegue a este mundo entero a este mundo entero a este mundo entero a este mundo entero quiero cero de tu puto portero quiero cero de tu carabinero quiero quiero no quiero 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 dinero pero no hay gotillas de otros cabros que sean raperos quiero cero de tu carabinero quiero 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 cero de tu puto dinero, quiero cero de tu rap traquillero, tu ser que eres valero, te te ve el culero, en tu canta poseo, con tu cuento no trata ni el viejo pascalo. Quiero cero de tu sitio web cabullero, quiero cero de tu gran filetero, que tu fuiste primero, que tu taite gimiero, quiero cero de cero, te avergüenza el chileno, el rapero el chileno, ese de perraje se siente el fraybon norteño, chileno moreno se siente el fraybon norteño. ¡Adiós! 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 ¡Qué tirada tan maravillosa maestro! ¡Adiós! ¡Adiós! Activate. Tengo un fierro pa' armar, gisco imperio, en serio, tengo amigos en el encierro. Día a día viendo como el tiempo no es ligero, espero gancho no ser mero mero, pero adhiero. Nuevo ideal en este sucio mundo ajeno, bueno cabrón loco yo sin celos sigo al menos. Rima vía estilo pleno bajo el sol moreno, iquiqueño el sueño, gancho acá no pite a su moño, menos de él por verle ser el dueño. A ganchos toman seño, loco yo que al pasar los años, nazi se consigue sin empeño, pero mucho fuego al leño, echan, echan, a hoja de lo que uno hace, como buitre asechan. El verso biotroma es, loco ya fabrique, aquí en Duro Iquique, entonces loco asigue el que te explique, no razón pa' que caigan pique. Uno se mueve piola, atento a la jugada, esperando el momento en que vendan la pescada, ya está. El momento esperado llega ya, uno la hace cortar, pero no falta el superman o el gil culiao sapo, que se pega la wittea, por vicio o monea, pajarones agilaos. Y ahora que la vean, estas rimas no bromean, si te pillan, sapeando te golpean, más encima en cana con tulé, guarrapean sus carretas, sapos agilaos es mejor que no te meta, la cana se vive repleta, de gente presa, que con destreza, había hecho las cosas bien hechas. Aburrete de hacerle la pliega a la yuta, que no nos va a poder parar ni con la fuerza bruta. Letra callejera, el curu armando, el yoyo real al mando, bateando al hueón despertando, yo tratando ando, no ando sapeando, solo volando ando vacilando, yuta traficando, y estan encerrando, al loco que en el supermercado se esta cargando, susiste con su familia loco esta pensando, se esta salvando, loco cuidado, un guardia loreando, eso es conocido en la calle como que anda sapeando, pico del cuico afirmando, a un padre encerrando, y en la poblacion un cabro chico no esta almorzando, echa y el pero, al que anda mechando, siempre ando, rimando, rescatando, al gico de pavola, que viejas se estan pelando, mientras los cabros en cuapos hijas estan poniendo, mientras sigo creciendo, jerga de perras que buenas estan saliendo, viendo, viviendo, pipas encendiendo, temas como cabros que la anda poniendo, mientras son pulentos como comando, el paco me dice, anda y choreando, yo le digo cuando, si golpeo, me estais cargando, yuta conche tu mare, dejame tranquilo, me estais sicoseando, un fin, un tecope, y el paco nos paguea, y en otras partes a mujeres violan y golpean, un fin, un tecope, y el paco nos paguea, y en otras partes a mujeres violan y golpean, menos con concomla y golpean, de cor plantas Marcelino, ¡Suscríbete al canal! 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 Un taco, un pipazo y a uno caidito Escripto, para raperos Una letra desde hip hop a droga Loco no invito, convicto Besos de hueás tóxicas ya no están Sochitos, gobierno sochitos Y estos sinvergüenza creen que son muy bien vistos Son muy bien vistos Que yo sepa loco, la mierda no color Calipso, lo fristo, rapeo Lo compuesto yo en esto soy real Exito, la droga un conflicto Pero solo preocupa al político Pa' ganar el modito, en la tele J que salga bien visto Que suban los impuestos, que paguen al disco Puras huachachas son sus veredictos Ni Dios quiera que mañana Tu hijo se convierta en adicto Insisto, político un ejército de pina Es barito, en la pola jamás Nunca nadie está visto Pero su campaña ruega por un voto al voto Se lo echa loco, llega a dar disco Hace vista corta como a cabrón La pasta no lo come a mordisco Raperos en el fango, se envicia No saca su disco, persisto Con el trauma flow, loco, gang, gang Loco como en serie de Hitchcock Paso por la mierda, el vicio, el fango Dice que la droga te puede cagar Por esta la pura pretensión Saliendo de la misma mierda Saliendo de la misma mierda También sé Cuántos son más ellos Saliendo de la misma mierda Durante tu meta, el precipicio for a un vicio No me lo quiero, no me lo voy a decir Terminaremos con todo aquello que nos estorba El tiempo se nos ha terminado Gracias y buen día Los misiles que tu de hecho ya recibe Si cometer un crimen a paltones prime Dime, que hay que hacer pa' que esta sociedad no te margine Hacerte amigo los paltones y dejar que humille Como las weas mire Su mente ágil hace la que opine y termine Creyéndose la muerte Pero estos desgraciados solamente tienen suerte Plata y ayuda de los verdes Lo dejáis solo en la calle y te se pierde Problemas familiares que no tiene Así que va copiando de la tele Y con esto por completo es el reto Nada de nuevo gesto, pa' que baile el resto De eso no me alimento Hijo del desierto, viene bien despierto Para demostrarle a los paltones que no han muerto Es cierto, delincuentazo cuando quedamos corriendo Irresponsable cuando estamos debiendo Enciendo, pito marihuana pa' que la bola me inyecte Pa' seguir escribiendo Rimas que sigan diciendo, verdades que yo siento Pese y año preso no sirven de escarmiento En rehabilitación debería gastar el gobierno Se la pasan viajando haciendo tratado externo No sé cuál es el arreglo Organizaciones de paltones comen gracias a donaciones del pueblo Hijo de bola siempre en esto Loco va a pulesto sin comprar ni un cuento A partones y a hueones una manca y chamulleto Yo represento a mi gente, pobra gente humilde Y ahí con los hueones que de limpio estén los tildes En la calle su secuase todo ello está libre Con cincuenta mil pacos y ellos roban de qué sirve Pone cara cuando la prensa lo firme Yo lo consigo firme, nada de que urgirme Loco en un mar de marihuana sumergirme En la calle ha escurrido, a ganas no quiero irme Tampoco en un fumón desgraciado convertirme Aunque la tripa viva loco quieran exigirme Loco en esta hueá to' tan vio La pobra y el hijo de la mano van unio Loco no hay ni un lio Yo me rio Albert a to' gil engrupio Pato concha y tu madre y cuchajijo pa' la vio La justicia se dispara como bala Mi gente es a una reja o luchando por la espada Las cosas del gobierno cada vez son más raras Por otro lado gil y los sobonos que no para Muchos se apuntaran con tu mala fama Loco no me estorbe que vengo con mala maña Preparando bien mi hazaña Me dedico en tu historia, recule a fome extraña Soy terrible al soto, tenis más pata que una araña Echa a calmarte que te muestro mis pachaña HDP pulento con la rima no te engaña Ahora punto aparte, loco los pagos, los sobonos los reparten A través de un parte que lanza como loco en los tiempos de fiestas Los giles de moneda siempre tienen la pasada Mientras que los del pueblo tienen que esperar más Este sistema dominado por giles de corbata No se sabe pa' dónde va Pa' dar la raja a todos estos fomes reguleados Pa' que viren del estado Lecha del desierto, HDP, te la ha rapeado Pa' todo y su ilusión en esta vida tan perpleja Vaciles con pendejas Satisfacciones y enseñanzas dejan moraleja Vaciles con las viejas, paren la zorra Vayan a lavarse la coneja Esta vida tan compleja De esta chino se aleja A ver si al destino este termino Echan la reja En Iki que he visto traficantes por montones Pellazo de camionetas y estos escuchan reggaetones Pasean poblaciones Estos pasan droga y también dejan mojones No dan el reggaetón Igual vota el mojón Cuidate traficantes, termina ahí en el cajón Pienso y miro y digo ¿Por qué estos maricones no me llegan ni al ombligo? El chino y sus amigos En estos son antiguos En estos son antiguos No tengo mucho que aprender, saber Así yo la entro a ver Cabros a tu estilo valer En estos de hip hop Vida más que dormir, cagar, comer Ser correcto pa' sus weas compare Así que no compare En estos de hip hop Con cagüines de gil estando male Sabiendo que yo ma'e de estos giles Está la misma conchetumare Mare de rima y verso denso Tomo vivo y quiebra el cuerpo Yo te quiebro el verso inmerso En el lado zombie entero denso Con la cañeta solo copienzo Chile fuman clenso Trae 6x5 un día de mariconismo y suspenso El cuico, el nenso Dicen que se lo echa a la raja Y no sabe lo que es un verso Mas vamos al eso Trata a la raja Un display El software Está el grupo Curioso Gracias por ver el video